Para nosotros este ahorro de más de 2.000 millones de dólares, de más de 500.000 millones de pesos, que contribuye al orden fiscal y al cuidado de las reservas argentinas, tiene además la tranquilidad de saber que ese ahorro se va a ver en el bolsillo de nuestros ciudadanos, y sobre todas las cosas, en el funcionamiento de nuestra industria, para garantizar que los niveles de producción y abastecimiento de la Argentina se den a lo largo y a lo ancho de nuestro país en un precio mucho mejor al que teníamos planificado. 2.000 millones de dólares de ahorro, 2.000 millones de dólares de menos divisas que salen de la Argentina, con garantía de abastecimiento para nuestra producción y para nuestros ciudadanos.